Los cerca de 800 indígenas que se habían instalado en la seccional escuela del colegio Héctor Abad Gómez ahora armaron sus cambuches al frente de las instalaciones del cementerio San Lorenzo. Andrea Torres, cuéntanos cuál es la situación actual de estos indígenas. Buenas tardes. Andrea y televidentes, muy buenas tardes. Pues la situación actual de los indígenas que llegaron aquí en febrero es que hace un mes estaban ubicados a la entrada del colegio Héctor Abad. Ahora trasladaron sus cambuches al frente del cementerio San Lorenzo. Nosotros llevamos ya prácticamente casi un mes, viene acá como el 9 de abril, 9, como el 10 de abril. A través de su vocero manifiestan que ellos han tenido el acompañamiento de la alcaldía, pero no tienen muy seguro ese retorno del que se supone que sería este 25 de mayo. Estamos contando el día, según entendemos que ellos nos garantizan, pero ellos nos garantizan que es de 22 hacia 28, 27, de regreso al territorio, con garantía. Se espera entonces que el proceso de caracterización y toda la documentación requerida para que ellos hagan el retorno de las personas que quieran continúen. Mientras tanto ellos continúan aquí, en sus camboches, al frente del cementerio San Lorenzo. Andrea Torres, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Andrea, muchísimas gracias, feliz tarde.